Lente Regional, noticias y opinión. Queremos aclarar una situación, aquí no vemos transportadores, aquí vemos seres humanos, sabemos colombianos, que estamos en una protesta pacífica, en un desacuerdo con el pueblo, con el gobierno, con todo el mundo, porque yo con el pueblo, con las personas que no nos quieren apoyar, con la persona que creen que nosotros estamos haciendo algo en contra del pueblo. Entonces estamos aquí, vuelvo y les repito, es una protesta pacífica, para que nos colaboren, no somos personas que les queremos hacer daño a nadie, como lo están diciendo, yo no soy ningún organizador de paro ni de protestas, estamos aquí, es una cuestión pacífica, queremos que el gobierno entienda de que nos encontramos en una situación difícil, de que más de uno de los que estamos aquí, necesitamos, necesitamos porque nos vamos a ir a una quiebra, nos vamos a ir a una situación. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos gente de la cual mantener y esta situación del país nos está llevando a una situación supremamente caótica, estamos llevados, todo el mundo viene y nos critica, todo el mundo viene y dice que somos nosotros, nos señalan. Me llamaron de la Cruz Roja Internacional que yo soy una persona que soy un organizador de una protesta, yo no organizo nada, yo soy un ser humano que está protestando la inconformidad del pueblo, yo no quiero problemas con nadie, no quiero, tengo seguimiento de la policía, tengo seguimiento de todo el mundo, tengo unas personas que me fotografían, todo el mundo me llama a decir que por favor que les colabore, que a qué horas abro vía. Yo no soy ese tipo de persona, aquí soy un ser humano, una persona, compañero de mis compañeros, un caqueteño más que quiere que esta situación cambie, que el caquetá cambie, que no nos olviden. Nos dicen que el caquetá estamos tapando aquí para que nadie salga ahí dentro y resulta que nosotros dependemos de las carreteras del Huila. El Huila tiene cinco puntos críticos de los cuales están cerrados y vienen y nos dicen aquí que por culpa de nosotros no entra gasolina, que por culpa de nosotros los médicos no pueden trabajar, que por culpa de nosotros no hay oxígeno, que por culpa de nosotros no hay gas. Sabiendo de que al cano se elevara una mula y ahí mismo nos quedamos sin gas, sabiendo de que el Huila es el que realmente nos tiene a nosotros perjudicados en carreteras, en todas las situaciones, en dirigentes, en todo. Entonces por favor, aquí es una protesta pacífica y le pedimos que todo el pueblo caqueteño venga aquí y se dé cuenta realmente que es lo que está pasando, que no le crea a la gente. Que venga y miren, la Cruz Roja, la Defensa Civil, todos, aquí estamos desamparados, no hay un médico, no hay una persona que nos colabore. Entonces le pedimos de corazón, esto es una situación del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo han estado ya estos tres días ya que llevan aquí? Pues pasados por agua, pasados por hambre, pasados por inconformidades de la gente, por malos tratos de la gente que no está de acuerdo, que este país cambie. De la gente que se lucra de sí mismo, como los señores de la galería, como los señores del combustible, como las grandes personas que mueven este pueblo, este departamento y el país. Entonces, quieren que nosotros les colaboremos, los señores del mercado. Ayer les dimos paso porque somos del pueblo, pero ¿qué hicieron? Al señor transportador que les trajo la carga, le mermaron al flete y al señor que los transbordó, le pagaron más barato, pero vamos a comprar una libre de papa y está valiendo tres y cuatro veces de lo que vale normal. Vamos a comprar un galón de gasolina y todo caro o no hay o se está escaseando. Entonces, no estamos colaborando desde el pueblo, estamos cada cual supliendo su propia necesidad, supliéndose de las gracias que estamos viviendo nosotros aquí. Específicamente desde su gremio, ¿qué es lo que le están pidiendo al gobierno nacional? No, específicamente del gremio no, vuelvo y le repito. Nosotros no estamos aquí en paro de transporte, nosotros estamos aquí en una protesta pacífica por Colombia, por el pueblo. Estamos dándonos sentir en el caquetá de que estamos cansados de tanta corrupción, de tanto senador durmiendo, de tantas personas que no nos hacen sino perjudicar el país, de tantas personas que por la cuestión de los malos manejos, para no ser mal hablado, nos inflan a todos en impuestos, nos inflan a todos en la comida, nos inflan en todo lo que puedan, es siempre al pueblo. Entonces, estamos inconformes de eso. Finalmente, ¿cuál va a ser el procedimiento y hasta cuándo? Finalmente, el procedimiento ha sido el mismo, seguiremos hasta que la gente lo permita, hasta que nosotros podamos, no nos reventemos, no sé hasta qué momento, pero la verdad es que seguiremos aquí hasta lo que más se pueda. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de uno de los voceros de esta manifestación que se está realizando aquí en el sector de las Garzas, en lo posible no viaje. Ya escucharon ustedes, no solo el cierre es aquí en Florencia, también se hace en las carreteras del Huila, inclusive hasta Bogotá. Hay varios taponamientos en la carretera. Es la información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Canelos, cafetería y heladería. Un lugar nuevo en Florencia donde podrás disfrutar del más delicioso pan aliñado, pastelería, ricos desayunos, bebidas frías y calientes. Sección de heladería para disfrutar de todas las delicias que podemos ofrecerte. También puedes encontrar el delicioso pan de yuca, buñuelos, empanaditas, papas rellenas. Canelos es el lugar ideal para compartir porque contamos con agradables y amplias instalaciones. Canelos, cafetería y heladería, frente al Parque San Francisco en Florencia, Caquetá. Domicilios al 321-455-1348.